1998 fue un año especial para Juan Orlando Hernández, porque asumió por primera vez una diputación en el Congreso Nacional, poder del Estado que años más tarde sería secretario de Junta Directiva, jefe de bancada del Partido Nacional y presidente en 2010. Ese recorrido como diputado y luego presidente del Congreso Nacional, su consolidación en el poder ejecutivo bajo rumores de fraude y su reelección ilegal como presidente, lo convirtieron en el hombre más poderoso de Honduras. Como si de movimientos de ajedrez se tratara, debilitó el Estado de Derecho, la funcionalidad de las instituciones, concentró los tres poderes del Estado y al tener el control total, facilitó negocios ilícitos y normalizó la corrupción e impunidad. Según la Fiscalía de Estados Unidos de Norteamérica, recibió sobornos de líderes del narcotráfico para financiar sus campañas electorales. Estas investigaciones detallaron que estuvo vinculado al tráfico ilícito de drogas y armas desde 2010. Salpicado por ilegalidades, Hernández se reeligió en 2017, en un proceso electoral empapado de denuncias de fraude. A inicios de 2018, su hermano Antonio Hernández fue capturado en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico. En 2019 fue sometido a juicio ante un jurado norteamericano y en 2021, sentenciado a cadena perpetua más 30 años. El jurado decidió tristemente creer en la palabra de personas que se han declarado asesinos confesos, narcotraficantes, que han tenido como objetivo golpear a mi familia, como una manera de vengarse por las decisiones que hemos tomado. El tiempo avanzaba al ritmo de su descrédito, a tal punto que Hernández se convirtió en el cabecilla de una red de funcionarios que cometían actos contra la administración pública. Así lo denunció en 2021 el Consejo Nacional Anticorrupción, en el Foro Internacional contra la Corrupción e Inmunidad, desarrollado en Washington. Observamos entonces que en el caso de Honduras, el mecanismo de corrupción presenta como principal actor al señor Juan Orlando Hernández, quien aprovechándose de sus diferentes investiduras a lo largo de su carrera política, no solamente extendió sus tentáculos en la sustracción de fondos públicos, sino que también en el narcotráfico, tal y como lo acreditan los expedientes con fallos condenatorios a diferentes traficantes de droga, incluyendo a su hermano, el excongresista, Juan Antonio Hernández. Mientras estuvo en el poder, su fortuna aumentó. Una investigación del medio de comunicación digital Criterio HN reveló que adquirió más de 109 bienes inmuebles, pagó cerca de 680 mil dólares por compras de viviendas, así como en la adquisición de sociedades mercantiles, en las que invirtió más de 267 millones de lempiras. La marcha de las antorchas, la expulsión de la Masi, el mal manejo de fondos durante la pandemia por COVID-19, el fraude de los hospitales móviles, la captura, juicio y condena de su hermano Juan Antonio Hernández y las exigencias ciudadanas para que renunciara a la presidencia, no fueron suficientes. Nada lo apartaba de la silla presidencial. 28 de noviembre de 2021, se celebraron las elecciones generales en Honduras con una histórica participación ciudadana. La derrota del Partido Nacional, aún en el poder, fue estrepitosa. La democracia hizo justicia. Pero el poder y la impunidad no son para siempre, y las consecuencias de la corrupción y el narcotráfico apenas comenzaban a pasarle factura. El expresidente Juan Orlando Hernández se entrega a los polis. El expresidente Juan Orlando Hernández se entrega a los polis. Todo lo que sube, baja. No te pierdas en nuestra próxima entrega La Caída Una producción del Consejo Nacional Anticorrupción ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!